Dices que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son juntadas y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu mundo y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Con los calmados ya tu ser siempre te vas Después que a todo cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu mundo Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Con los calmados ya tu ser siempre te vas Después que a todo cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Para hacer que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Nunca te quedas Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas con él y a mí me dejas Nunca te quedas Y siempre sueñas con romper esa cadena Y te azotó toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así mamita ¿Y yo qué? Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Cuando has calmado toda tu sed Quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas